Música 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 Y esta alegría y gozada, porque era una flor, la vida allí, la madre del amor hermoso. Y esta alegría y gozada, porque era una flor, la madre allí, la madre allí, la madre allí, la madre allí. Y esta alegría y gozada, porque era una flor, la madre allí, la madre allí, la madre allí, la madre allí. Y esta alegría y gozada, porque era una flor, la madre allí, 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 la madre allí. Y esta alegría y gozada, porque era una flor, la madre allí. Y la madre allí allí. Y la madre allí allí. Muy amados hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta celebración de la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Monte Carmelo. Voy a iniciarla haciendo un pequeño comentario aquí con respecto a las intenciones, con respecto a la dinámica que vamos a tener durante la Eucaristía. Primero, las intenciones de hoy son bastante largas. ¿Por qué? Porque las personas quieren de alguna manera unir a la Virgen del Monte Carmelo. Ustedes saben que la Virgen del Monte Carmelo decía esta mañana mientras hablaba con una de mis amigas, es la madrina de las ánimas del purgatorio. Es la patrona de los difuntos que transitan del purgatorio hacia el cielo. Entonces, tenemos bastantes difuntos el día de hoy. Y otra razón es también porque hay muchas personas que conocemos que se están yendo en estos momentos y hay que encomendarlas aquí a ellos y a sus familias que lo ven partir y que las acompañamos en su dolor. Entonces, voy a permitirme leer aquí al inicio todas estas intenciones. Después escucharemos el canto de entrada. Este canto de entrada de hoy lo va a entonar Dulce María, Dulce María Huamaní Guerra. Los que estuvieron conmigo en mi parroquia inmediatamente anterior, la recuerden como la hija del padre. Ella cumple hoy el 16 de julio y siempre el 16 de julio alguna cosita bonita hace ella en la misa de la Virgen, en la misa de la Santa María. María, cuando estaba más niña y entendía menos las cosas, hicimos una serenata para la Virgen de María. Como ellos decían, la Virgen de Carmen, ella decía, yo no me llamo Carmen, me llamo Dulce María. Era la serenata para la Virgen con la niña allí. Y ahí ahora está un poco más grande y él tiene mejor las cosas. Y saber que lo que hacemos es honrar a María Santísima este día, el día de su cumpleaños. A ver, vamos a comenzar por los cumpleaños. Felicitamos a todas las que se llaman Carmen y a todos los carmelos, porque hoy, aunque no estén dichos acá, hoy es el día de su santo, el día de su onomástico. Antes coincidía con el cumpleaños, hoy ya no. 15 años del cumpleaños de María de los Ángeles López Incapié. Felicitaciones a esta quinceañera carmera también. Cumpleaños de Rocío Algarín de Uribe. Rocío Algarín de Uribe, hoy recibe una imagen muy hermosa de la Virgen de Carmen que su señor esposo regaló y que la tuvimos aquí en el final del día 10 de julio. Nos acompañó Rocío, felicitaciones, una vecina de aquí, al ladito de mi casa, muchos años. Cumpleaños de Dulce María Guamaní, Guerra, Inejada. El compañero de Carmen Coneo, agente de evangelización de una de mis parroquias anteriores. Agente de evangelización del adulto mayor, cosa muy importante. Carmen Rudas. Jaqueline Duzán Rojas. El señor Carmelo Antonio Montoya Vergara. Felicidades don Carmelo, un gran amigo de la parroquia anterior. Marina del Carmen Danco Villalba, la hija de Marina Danco. Dios le bendiga, Marina del Carmen. Intenciones. De Giovanni y Laura, con un esposo, por sus hijos, Juan Matías y Juan Diego, que estamos por nacer. Estos dos muchachitos, esperamos por ellos. Intenciones. Bueno, estas intenciones son a nombre de la Virgen del Carmen, porque son por una carmelita, la abuela de los niños. Intenciones. De Santiago, Jessica y Héctor. Santiago el bebé, Jessica y Héctor su papá. Intenciones por la salud y empleo de Leonid de la Cruz y de su señora madre. A la Virgen del Carmen, por la salud y protección y por el fin de la pandemia, intenciones de la familia Gómez Castro. Toda la familia, la mamá, los hijos, los nietos, la familia en general. A la Virgen del Carmen, también por la salud y unión de la familia Otero Verdoren, también por el fin de esta pandemia. Aquí también una intención mía, el padre William Germán Díaz Muñoz, por su aniversario de bautismo. Ya hace 54 años fui bautizado, fui hecho hijo de Dios, entonces yo bendigo a Dios por mi madre judí, por mi papá Luis Eduardo, por el padre José Fuentes en el bautizón, por Aire, mi madrina, y por Efraín, mi padrino. Hacenle gracias por el regreso al país de Jairo Polo y Laura Andrea. A la Virgen del Carmen, y a Jesús Agraventado, de la familia López Peña y de Katia López. A la Virgen del Carmen, intenciones de María Eugenia Ponce y su familia. Por los 10 años del grupo espiritual, grupo de oración Virgen del Carmen. Este grupo pertenece al sector 6 de la parroquia San Juan María Vianey. La intención es de doña Elvira Pérez de Mulford, y por todas sus amigas del grupo de oración. A Jesús Agraventado, por la salud y prosperidad de la familia Farelo Maestre. La salud de Paulina Rincón, de Clara, de Urbina, de Teri, su esposo Lucho, de Ruth, de Manuelita, de Javier Osvaldo, de Gustavo Ayala. La salud de Ricardo Martínez, de Andrés y de Silvana. La salud de Antonio Luis y su familia, de Ligia Luz Egea, de José Luis Herrera, de Carlos Salazar, de Rosalba Bernal, del doctor Misael Enrique Mejía. La salud de Carla Guzmán y de su bebé, por su voluntad de recuperación. La salud de Alcide Ballesteros Cruz, la salud de Mercedes María Arias Parra. La salud de la familia de don Alcide Ballesteros. Por los difuntos, vamos a orar por todos estos difuntos que se están yendo en este tiempo y los que recordamos con cariño para esta fecha. Sonia Machacón Martínez, en su octavo día. Carmela Gallardo de Rosillo. Uria Rosillo Gallardo, en su cuarto mes. Jorge Zagarra Adames. Hernán Navia. Doña Úrsula Bernal Hernández. Rafael Pozo Daza. Rodolfo Rodríguez. Rodolfo Rodríguez, que es un compañero aquí de la cuadra, un amigo de la cuadra, lo encomienda el grupo Amigos por Siempre. Le decimos todo Rodolfito, era la forma como yo le entiendo a él. La familia que tiene a ese padre se llama Rodolfo, pero para nosotros en el corazón fue Rodolfito. Rodolfo Rodríguez, el día de ayer, Kelly Judit, Alandete y Pinilla, Walter Antonio Berrío, Elodia de Ahumada. Carmen Gutiérrez, en sus cuatro años de fallecida. Josefina Moreno Rueda. Rafael Fernando Ollarra Autís. Jason Ortega, patrullero amigo, en su novenario. Luis Roberto Tolosa. Ana Palacio de Carpintero, falleció el día de ayer. Marco de la Hoz. Ignacio Luis Mulford Castellar, Ana Ibarra, Roberto Hurtado Salgado, José de la Rosa Rodríguez, Ramón Antonio Gómez Blanco y su hijo Luis Ramón Gómez Castro, moncho para su familia. Reguló Arturo de Castro, en sus diez meses de fallecido, intención de sus hijos. Pedro Alonso Almariz Támara, intención de su esposa Diana, de su familia. Ofrece esta eucaristía, es familia Gómez Castro. Yadira Mancini y Edira Angondo, grandes amigas, carmelitas ellas. Don Luis Eduardo Díaz, mi padre. Y Luis Eduardo Díaz, mi hermano Lucho. Y por nuestro amigo el doctor Carlos Julio Jaraba, difunto. Con estas intenciones, y algunas que usted tenga en su corazón, que de pronto me la envió ahorita y no la pude mirar, el Señor la tiene en cuenta, la Virgen Santísima se la presenta, y nosotros hoy los colocamos a los pies de la Virgen del Carmen, nuestra Madre, Señor y Patrón. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Hoy tú me encantas cantarte, amarte como me amas tú, y deciste que quieras cantarte, de tu mano, seguir a Jesús. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, 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 Madre de Dios. Amén. 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 Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos. Concedo, Señor Dios Todopoderoso, que la intercesión de la gloriosa Virgen María, Nuestra Señora del Monte Carmero, sea para nosotros ayuda y protección. Y que así podamos llegar hasta el monte de la salvación que es Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del Libro de Isaías La senda del justo es recta, tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti, porque tus juicios son luz de la tierra, y aprenden justicia los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Señor, en el peligro acudíamos a ti cuando apretaba la fuerza de tu escramiento. Como la preñada, cuando le llega el parto, se retuerce y grita angustiada, así éramos en tu presencia, Señor. Concedimos, nos retorcimos, dimos a luz, viento. No trajimos salvación al país, no le nacieron habitantes al mundo. Vivirán tus muertos, tus cadáveres se alzarán. Despertarán jubilosos los que habitan en el polvo, porque tu rocío es rocío de luz y la tierra de las sombras parirá. Palabra de Dios. Ya vamos, Señor. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Tú permaneces para siempre, y tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus piedras, se compadecen de sus ruinas. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los gentiles de gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprece sus peticiones. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos, y librar a los condenados y muertos. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo exclamó Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y abatidos, que yo les daré alivio. Carguen ustedes con mi yugo, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, así encontrarán su descanso. ¿Por qué mi yugo es llevadero y mi carga es ligera? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Amadísimos hermanos, le damos gracias a Dios, que nos permite festejar a su Madre del Cielo. Recordando las palabras del Papa Francisco, que dice, toda fiesta, toda celebración auténticamente mariana, tiene que contener la glorificación de Dios, la honra a María y el servicio al prójimo. Glorificamos a Dios, porque todo lo que hacemos por María es porque es la Madre de Dios Hijo, Jesucristo. Glorificamos siempre. La honramos a ella porque le agradecemos su papel en la historia de la salvación y servimos al prójimo. Ustedes saben que durante esta novena fueron muy generosos y pudimos dar más de 55 mercados a personas de escasos recursos, pero con un plus allí. Yo por lo menos me tomé el trabajo de buscar personas que sé que son devotos de la Virgen del Carmo. Y no sé por los años que llevo yo de estarla celebrando y que en estos momentos estaban pasando por situaciones muy difíciles, como lo estamos pasando todos, pero económicamente estas familias estaban o están en muy mala situación. Entonces, gracias a ustedes, por lo menos en 25, otros 10 días, no sé cuánto tiempo, tranquilitos con ese mercado que se les dio. Inclusive algunos tuvimos que mandarle un dinerito para que lo compraran ellos, porque están un poco lejos de Barranquilla. En todo caso, Dios bendiga a todos esos bienhechores, a todos esos benefactores que en nombre de la Virgen del Carmo lo hicieron. Y también a los que enviaron aquí a la casa estas flores y todas estas cosas que ustedes ven aquí, de alguna u otra manera, son ustedes los que han hecho eso. La Virgen del Carmo también tiene que bendecirlos abundantemente en su trabajo, en su salud y en la felicidad de su familia, sobre todo. Yo quiero quedarme hoy, porque sé que este Evangelio lo leímos cuando el corazón de Jesús, con esta última estrofa del Salmo. El Salmo decía, o dice, el Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. ¿Qué de esto escrito para la generación futura? Díganme si no, en estos días nosotros ya estamos hablando de que somos una generación que va a ser historia, que la gente va a decir eso fue antes de la pandemia o después de la pandemia, o eso fue antes de la cuarentena aquella, o después de la cuarentena, o este niñito nació en la cuarentena, y hay unos chistes por ahí que la gente saca de los niñitos, ¿cómo se van a llamar que nazcan en este tiempo de la cuarentena y de la pandemia? Ustedes saben de eso también como yo. ¿Qué de esto escrito para la generación futura? Y el pueblo que será creado alabará al Señor. El pueblo que será creado. Esto lo están diciendo y el pueblo de Israel existía. Pero ellos sabían que lo que estaba pasando era tan fuerte, tan difícil, que cuando salieran de esa situación se iban a sentir un pueblo nuevo, un pueblo creado, renovado, nacido. Así, por ejemplo, como hago yo con mi bautismo, que yo le doy gracias a Dios por mi nacimiento a la vida espiritual. Hay gente que no le parabora eso, pero yo sí. ¿De acuerdo? Y lo busqué, 16, julio de 76, fui creado nuevamente para Dios. Nací con el nombre de William Germán para Dios, como hijo de Dios, como hermano de Cristo, como miembro de la iglesia, como templo del Espíritu Santo, a la vida nueva de Dios. También nosotros saldremos de estos renovados. Ese pueblo creado a labrar al Señor. Que el Señor se ha fijado desde su exceso santuario, que desde el cielo el Señor ha mirado a la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Entonces no es solamente ahora que nos sentimos así. Cuando ese salmo se escribió, la cosa estaba maluca también. Porque según este salmista, éramos gemidos, éramos cautivos y viendo y éramos unos condenados a muerte. Nosotros hoy día estamos oyendo que a pagar a muerte nos ronda un poquito más cerquita de nuestros oídos. Nos alarmamos, nos insistecemos con las noticias, nos asustamos, pero también tratamos de tener la esperanza puesta en Dios, hacer las cosas bien hechas para que el Señor nos permita ser ese pueblo que salga victorioso, que salga al otro lado y poder alabarlo y bendecirlo. ¿Será que estos momentos son para que nosotros cerremos la Biblia, cerremos la palabra, cerremos la fe, o hemos cerrado la iglesia, o cerremos una cantidad de cosas? No, al contrario. Vea, yo les voy a echar una historia cortica, porque la historia tiene muchos más detalles. Cuando San Simón Stock recibió este escapulario, bueno, este escapulario, digamos que existe el escapulario, siempre he incitido, es el traje, la tabla de tela, la vestimenta, la vestimenta. Recibió este escapulario, fue el peor momento que pasaba la comunidad carmelita, el peor momento. Tan peor momento era que los carmelitas no estaban en el Monte Carmelo, los habían sacado del Monte Carmelo. El Monte Carmelo, ustedes saben que es una, un monte estratégicamente colocado allí donde termina el mar Mediterráneo, al fondo del mar Mediterráneo, que ya comienza Asia, después del mar Mediterráneo, el bañado toda Europa y África, allá al fondo en Israel, y es como una especie de mirador natural. Ya les comentaba, recuerden ustedes, el farito prendido allá lo consideraban la estrella del mar, la estrella maris, la que guiaba a los marineros. Bueno, ese Monte Carmelo con todas las iglesias de Tierra Santa había sido tomada por una, dos o tres veces por los musulmanes y los carmelitas habían sido expulsados, no estaban ni siquiera en el Monte Carmelo. Estaban, ¿saben dónde? En Londres. Por allá, por donde estaba el Big Ben y esas cosas. Allá estaban esos señores. Allá fue donde la Virgen se le apareció a ser Simón Stock y en Londres fue quien le entregó el capulario. ¿No se le entregó el Monte Carmelo? Porque estaban como el pueblo de Israel que dice no tenemos ni templo, no tenemos ni población ni altar, no tenemos ni reyes, no tenemos donde ofrecerte sacrificios para alcanzar misericordia. así estaban los carmelitas. Y diría San Simón Stock como de pronto San Pedro cuando Jesús le dijo que iba a ser entregado y ya le iba a dar las llaves del reino, ¿de qué reino me estás hablando si no tienes nada que entregarme? San Simón Stock tenía una comunidad desbaratada y en ese momento de crisis es cuando Nuestra Señora del Cielo le entrega a él ese escapulario que como a nosotros no nos gusta mucho escuchar ese asunto de penitencia, ese asunto de austeridad, ese asunto de confesión, ese asunto de... entonces le hemos quitado perder un traje penitencial. El escapulario siempre lo fue antes de que apareció de entrega para existir en un escapulario para otras cosas, clase de cosas, era una especie de sallales penitenciales y se le entrega a él para que hicieran penitencia con las promesas que ustedes ya conocen, las promesas de la Virgen María estar pendiente de no dejarlo morir en pecado mortal, de sacarlo al sábado siguiente del purgatorio y todas estas cosas, pero aquí en vida el escapulario era un signo o es un signo penitencial. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que el Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra y de pronto la mano que Dios tiende al hombre como la atendió para enviarnos a Jesucristo es a María Santísima, Nuestra Señora del Monte Carmelo. Ella fue la forma como Dios que se fijó en el desbarate de los carmelitas les envió a la Santísima Virgen con el escapulario y hoy día también lo sigue haciendo con nosotros. ¿Por qué hay tantas fiestas marianas? ¿Por qué hay tantas abocaciones marianas? Porque quizá la manera como el Señor se fija como el Señor atiende como el Señor consuela a su pueblo es con la cara de una madre con la cara de su mamá María Santísima que está dispuesta a decir vengan mijitos ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tumal que recuerdan ustedes de Guadalupe diciéndosela a Juan Diego? Los marineros que están en esos mares borrascosos o en esos ríos también difíciles de transitar y navegar se agarra de la Santísima Virgen María y está allí para consolar y está allí para que las palabras de Jesús que dice vengan a mí los que están asustados los que están atareados los que están agobiados pienso que estas dos frasecitas que dice Jesús aquí estas dos palabras estar cansado y estar abatido que la hemos traducido recuerden la vez pasada apachurrado aplastado así nos encontramos nosotros ahora y Jesús cuando nos pide que nos acerquemos a Él nos pide que nos acerquemos porque sabemos que al lado de Jesús está siempre María Santísima ¿Dónde está María que no esté Jesús? En ninguna parte ¿Dónde está Jesús que no esté María? En ninguna parte ¿Dónde está el hijo está la madre? ¿Dónde está la madre está el hijo? Y el acercamiento bondadoso a la mirada del hijo normalmente es darnos el consuelo de la madre y la respuesta de la madre ante nuestra oración es mostrarnos sigue a mi hijo hazle caso a mi hijo haz lo que Él te diga quisiera recordar con mucho cariño en este momento a las comunidades que tienen a la Virgen del Monte Carmelo por patrona una de mis primeras parroquias o mi primera parroquia que atendí como parroco solito fue la capilla del Monte Carmelo aquí en Carrizal bendigo al Señor por esa comunidad tan linda que Dios los llene de mucha paz su corazón y los proteja la parroquia del Monte Carmelo en Puerto Colombia que es el gran santuario mariano de esta arquidiócesis y muchas otras más parroquias que hay en el departamento del Atlántico que están bajo ese patrocinio del Monte Carmelo aquí en Barranquilla donde están los padres capucinos la Virgen Santísima nos ama la Virgen Santísima nos quiere la Virgen Santísima es la prueba de que Dios desde el cielo se ha fijado en la tierra y allá desde esa altura hermosa del Monte Carmelo ya nos va a llevar un día a esa altura hermosa que es Jesucristo verdadero monte de salvación hoy acordémonos un momentico de todas esas almas benditas de nuestros hermanos difuntos que sabemos y creemos que están en el purgatorio para que ella con sus santos escapularios los rescate y lo lleve a la presencia del Señor Jesucristo acordémonos de todos los que la tienen por patrona los conductores los navegantes los pilotos los que navegan las tierras perdón las aguas los que transitan la tierra y los que surcan los cielos que ella los proteja abundantemente y en este día proteja a todo el mundo que lo necesita alabado es el nombre del Señor sea para siempre bendito y alabado vamos a hacer en este momento tanto la consagración como la bendición del escapulario comenzamos con la bendición del escapulario que hicimos ayer para que los que no lo tienen bendito lo bendigan y después en un momento de la consagración se lo colocan el mani bien me va a ayudar vamos a abrir este radito el santo escapulario sea para mi signo de tu cercanía maternal con el cual quieres manifestar tu infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo que quiere que todos alcancemos la salvación de hoy en adelante me esforzaré por vivir en su unión con tu espíritu ofrecerlo todo a Jesús por tu medio María Santísima y convertir mi vida en imagen de tu humildad de tu caridad y tu paciencia de tu mansedumbre y de tu espíritu de oración en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén que Dios bendiga a los escapularios que ustedes tienen allá en sus hogares en nombre del Padre y del Espíritu Santo y la Santísima Virgen les permita conservarlos y cargarlos con dignidad Madre amabilísima socórreme con tu amor a fin de que a mi pecador digno me sea concedido un día cambiar tu escapulario por el eterno vestido nuptial y habitar contigo y con tus santos del Carmelo en el reino de tu Hijo Cristo amén yo les mandé a la mayoría de ustedes un mensajito con la oración de consagración que vamos a hacer en este día entonces por favor los que la tienen ahí cerquita la van sacando enseguida para hacerla dice mi consagración a la Virgen del Cane quiero en este momento hacer memoria de los heraldos del Evangelio de los caballeros de la Virgen ellos normalmente tienen una consagración un poquito más solemne mucho más larga yo con esta oración quiero invitar a consagrarse a los que me han estado diciendo Padre acuérdense de que hemos hecho los 33 días de la Virgen Padre mire que hemos hecho la novena o los que han hecho también su consagración la renuevan en este momento ¿verdad? entonces mis queridos heraldos del Evangelio mis queridos caballeros de la Virgen y la comunidad carmelita hagamos esta consagración a la Virgen del Cane voy a hacerlo de manera lenta ustedes simplemente lo van siguiendo oralmente o mentalmente o si tienen el texto lo van siguiendo aquí al lado y para mí madre y reina del Carmelo madre y reina del Carmelo son muchas las gracias que he recibido de tu hijo Jesús a lo largo de toda mi vida por mediación tuya por ello hoy vengo a darte las gracias y a consagrarme a ti en cuerpo y alma madre que ofrezco mis ojos para mirarte mi voz para bendecir para servirte mi corazón para amarte madre y hermosura del Carmelo que el bendito escapulario que llevo sobre mi pecho sea un recuerdo de todas tus virtudes que procuraré imitar que nunca tenga la desgracia de mancillar la blancura bautismal que simboliza mi escapulario que rechace todo aquello que me aleje de tu hijo Jesús que cuando el demonio y el mundo me atraigan con sus máximas tu escapulario me recuerde que soy tu hijo y hermano y que le pertenezco a Jesucristo madre concédeme la dicha de que viva siempre mi lema conocerte amarte imitarte e irradiarte para mejor conocer amar e imitar e irradiar a tu hijo Jesucristo amén amén Bendita tú eres de todas las mujeres, bendita tú eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen, Madre de Carmelo, ruega por nosotros. Virgen, Madre de Carmelo, ruega por nosotros. Virgen, Madre de Carmelo, ruega por nosotros. Que Dios Todopoderoso nos bendiga a todos los consagrados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en este momento el Señor Jesús escucha las oraciones que durante todos estos nueve días, estos sirios encendidos le han recordado las necesidades de cada familia, de cada persona que con fe ha colocado allí su nombre y su necesidad. Por el que Dios y Reina, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar la segunda parte de la Santa Eucaristía. Me quedé sin voz, con qué cantar, y mi alma vacía, dormía en saquedad, Y pensé para mí, me monté en sus manos, manos de madre, me dé cara en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima a todas las puertas de mi alma. Aleluya. Amén. María, acompaña tú mi caminar, yo sola no puedo, ayúdame a andar. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima a todas las puertas de mi alma. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima a todas las puertas de mi alma. Oren, hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio, unidos sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este santo sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Atenerá la memoria de la madre de tu hijo en su abocación del Carmelo. Te rogamos, Señor, que la oblación de este sacrificio, por la abundancia de tu gracia, nos transforme en ofrenda permanente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Santo eres de verdad Señor y eres la fuente de toda la santidad, envía tu Espíritu de este pan y este vino y conviértelos para nosotros en el cuerpo y la sangre del tomado Hijo Jesucristo, cuando le va a entregar su vida por nuestra salvación, que estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos, que dio gracias, que bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomar y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De ningún modo acababa la cena como el cariño nos vino, que dio gracias por una pregada de bendición, pasó a sus discípulos diciendo, Tomar y beber todos de él, porque este es el caliño de mi sangre, sangre de la liana y sanofía eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Estés hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes, que sea el Espíritu Santo, que nos convegue en la unidad, a los que participamos del cuerpo y de la sana de Cristo. Que bendigas, Padre, tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Sobispo Pablo, nuestro Víctor, y a todos los pastores que con fe verán por tu rebaño y llévalos a la perfección de la calidad. Recuerda a tus hijos difuntos, a los sacerdotes, Padre Jesús Arisa, Padre Tarciso Cardona, al Doctor Carlos Curio Caraba. Recuérdate de tus hijos, Sonia Machacón Martínez, Almera Gallardo de Rosillo, Julián Rosillo de Meta, Julián Rosillo de Gallardo. Jorge Zagarra Adame, Hernán Navia, Úrsula Bernal, Rafael Oso Laza, Rodolfo Rodríguez, Kelly Judita Landete Pinilla, Walter Antonio Berrío, Carmen Gutiérrez, Elodia de Humada, Josefina Moreno Rueda, Rafael Fernando Ollaca Ortiz, Luis Roberto Tolosa, Jason Ortega, Ana Palacio de Carpintero, Marco de la Hoz, Ana Ibarra, Ignacio Luis Mulford Castelar, Roberto Bultado Salgado, José de la Rosa Rodríguez, Ramón Antonio Gómez Blanco o Luis Ramón Gómez Castro, Régulo Arturo de Castro, Pedro Alonso Almario Támara, Yadira Mancini, Eri Dangón, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo, a todos los fieles difuntos, ya que sólo tú conociste, admítelos en la construcción de tu rostro en el cielo, y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia del cumpleaños de María de los Ángeles López Incapié, del cumpleaños de Dulce María Guamaní Guerra y de Rocío Algarín Uribe, ten misericordia del cumpleaños y vida de Carmen Coneo, de Carmen Rudas, de Carmelo Antonio Montoya Vergara, de Jacqueline Luzán Rojas, de Marina del Carmen, de la familia de Giovanni Laura, a sus hijos Juan, Matías y Juan Diego por nacer, de misericordia de Santiago y de sus padres Jessica y Héctor, de misericordia de la salud de Leonid y de su mamá, de misericordia de la vida y salud de la familia Gómez Castro, de misericordia de la salud y unión de la familia Otero Verdóe, a Piaz del Señor, de las intenciones de tus hijos, Jairo Paul y Laura Andrea, de la familia López Peña y de Catia, de María Eugenia y su familia, de misericordia del grupo Virgen del Carmen, del sector 6 de la parroquia, de misericordia de la salud y prosperidad de la familia Parero Maestre, de misericordia de la salud y recuperación de tus hijos, Paulina Rincón, Clara de Borbina, de Ter y de Ruth, de Manolita y de Javier Osvaldo, de Gustavo Ayala y de Ricardo Martínez, de Andrés y de Silvana, de Antonio Luis y su familia, de Ligia Luz Egea, de José Luis Herrera, de Carlos Salazar, de doctor Misa, de André que Mejía, de Doña Rosalba Bernal, de Carla Guzmán, de su bebé, y así de Ballesteros Cruz y su familia, de Mercedes María, Arias Parra y su familia. De misericordia de todas las personas que necesitan nuestra oración, de todos los devotos de la Virgen del Carmen, de todos sus seguidores, de todos los que confiamos en su poderosísima intercesión. Y así con ella, la Virgen del Monte Carmelo, nuestra Madre Poderosa, San José su Esposo, los santos apóstoles y mártires, San Juan María, Vianey, San Simón Estor, y cuando cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Unipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con María también somos hijos, porque ella es la hija predilecta del Padre. Digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, y también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que no nos dejes caer en la tentación, y gramos del mal. Amén. De todos los males, líbranos Padre nuestro, Padre Dios, concedanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Porque tu Dios es el reino, tu Dios el poder y la gloria, por siempre Señor. Señor Jesús, te dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe, conforme a tu palabra, concedanos paz, unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Regálense unos a otros la paz. La paz sea contigo. La paz. La paz. Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Señor Que quitas el pecado Ten piedad Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos la paz Que quitas el pecado Danos la paz En localicía en la Santa Comunidad está Cristo Jesús el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero Señor, yo no soy dina de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para si les diga dice María Santísima Llevedo Llevedo Daba La grabación ¡Gracias! 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 Hagamos la oración de la comunión espiritual. Comunión espiritual. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven Jesús espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, le abrazo y le uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me parte de ti. Amén. Amén. Concedo el Señor del Descanso Eterno, envíe para ellos la luz perpetua. Todos nuestros nuevos difuntos, nuestros sacerdotes Jesús, Tarsicio, Padre José Fuente, los primeros episodios, Dr. Taro Julio, Sonia, Carmela, Julia, Jorge, Hernán, Úrsula, Rodolfo, Rafael, Kelly Judit, Walter Antonio, Carmen, Elodia, Josefina, Rafael Fernando, Jason, Luis Roberto, Ana, Marco, Ana Ibarra, Ignacio Luis, Roberto, José, Luis Ramón, Ramón Antonio, Régulo Arturo, Pedro Alonso, Yadira, Eri, Luis Eduardo, Padre, Luis Eduardo, Hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Cuando oramos por todos los difuntos, estamos orando por todas las almas benditas del purgatorio, de la cual Virgen de Carmen también es patrona, como dice esta mañana, le decía una señora conmigo hablando, madrina. Esta madrina de las almas del purgatorio, bendito sea Dios. Terminada la Eucaristía, tendremos entonces la hora santa, la haremos enseguida, no vamos a hacer el corte de la misa para prepararse, sino que enseguida colocamos aquí el Santísimo para continuar nuestra hora de adoración eucarística, hoy día jueves. Allí donde está el Hijo, donde está la Madre, donde está la Madre, donde está el Hijo, y seguiremos en esa sintonía para que María del Monte Carmelo nos lleve al monte de la salvación, que es Jesucristo su hijo. Agradecerle a todas las personas que hicieron posible nuestra celebración con sus limitaciones, estamos en una casa, no estamos en un templo, pero bueno, esta casa ahora mismo es casa de Dios y es templo del Señor. Adriana que nos regaló estas flores tan bonitas, tan hermosas, Dios la bendiga. Y los que nos prestaron la Virgen durante estos días, por allá en un rincóncito está una, por allá está la otra, para ir a coloqué, allá está el Virgen de Carles también, y estamos honrando a nuestra Madre lo mejor que podemos en estos días. Entonces ahorita, enseguida, se quedan para la bendición con el Santísimo Sacramento, el rato de oración que tenemos aquí ante Jesús Caramérica. Oremos. Hechos partícipes de la redención eterna, te pedimos Señor, que quienes celebramos la memoria de la Madre de tu Hijo en su abocación de Monte Carmelo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, y experimentemos continuos aumentos de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre el cabo como ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María, nuestra Madre, el Monte Carmelo, pueden todos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Amén. Que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios, que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios. Que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios, a tus pies, que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios. Que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios, que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios. Que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios, que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios. Que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios, que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios. Que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios, que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios. Que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios, que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios. Que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios, que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios. Que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios, que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios. Que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios, que el gente calme en mi reina, Santa María, Madre de Dios. Gracias. Aquí estoy, como el río que llega al mar. Aquí estoy, como arcilla en tus manos, Señor. Aquí estoy, como el grano que cae en la tierra y se va formando para salvajar. Como el grano que cae en la tierra y se va formando para salvajar. Como bajan la lluvia y el sol, tu cariño me inunda, Señor. En mi alma reposa tu vida, soy aliento de tu corazón. Aquí estoy, como el río que llega al mar. Aquí estoy, como arcilla en tus manos, Señor. Aquí estoy, como el grano que cae en la tierra y se va formando para salvajar. Como el grano que cae en la tierra y se va formando para salvajar. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito y adorado. Bendito, bisol, 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 bisol. Bendito, bisol, bisol y adorado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Burgos San Dombro, bisol, bisol, bisol y adorado sea Jesucristo. Sagrado, bisol y adorado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. y en ti la paz, buscando en ti el alivio, que decía, soy en el Santo Evangelio, vengan a mí todos los que están cansados, abatidos, que en mí encontrarán descanso, en mí encontrarán alivio, queremos Señor Jesús encontrarlo en ti en esta tarde, en esta noche, estamos aquí porque tú dijiste que conoces nuestro corazón, tú dijiste que sabes lo que necesitamos antes que te lo tiramos, pues estamos aquí y por eso hemos traído hoy a una intercesora a la cual no puedes desoír, es a tu Señora Madre, a tu mamá, María Santísima, hoy vestida del Monte Carmelo, hoy vestida como Virgen del Carmen, esa madre que te trajo al mundo y que nosotros la amamos por eso, porque es tu mamá, gracias Jesús por permitirnos compartir con Juan, tu discípulo amado, la maternidad de María sobre todos tus discípulos, la maternidad de María sobre todos tus hermanos, la maternidad de María sobre todos los hijos de Dios, gracias Señor Jesús, por esa alegría que das a nuestro corazón, te bendigo porque venimos buscando esto, venimos buscando paz, venimos buscando tranquilidad, venimos buscando sosiego para el corazón, venimos buscando alivio para nuestras angustias y penas, y solo tú la puedes dar, gracias porque nos ha permitido celebrar su momento de la Eucaristía, tal vez en este mundo a muy pocas personas se les pudo permitir por las circunstancias comunicar sacramentalmente como pasa aquí en este grupo familiar, en el cual estoy hace cuatro meses en mi familia, pero también te damos gracias por todos aquellos que cada día valoran más la Eucaristía, que cada día anhelan más la Eucaristía, precisamente por el hecho de haber ese ayuno eucarístico, ese ayuno de comunión durante todo este tiempo, y que tanto les ha costado, gracias porque estamos amando más a aquellos que vemos en peligro, aquellos que vemos perder, aquellos que vemos que se nos está yendo de las manos, estamos amando más la vida, estamos amando más nuestros seres queridos, estamos amando más nuestros vecinos, nuestros amigos, nos duele cuando nos dicen que uno de ellos ha partido, que uno de ellos ya no estará con nosotros aquí compartiendo esta vida mortal y pasajera, pero una vida que tú nos has dado y que también tenemos que valorar. estamos amando más a nuestros ancianitos y a nuestros niños, amando más, queriendo más cuando aparece un nuevo niño que nace en este mundo, vemos que hay esperanza, que un nuevo hombre, una nueva mujer ha nacido en el mundo y nos alegramos, como dice en el evangelio. Gracias Señor Jesús, porque en medio de estas circunstancias tan críticas, tan dolorosas, tan negativas, porque si lo son, también hemos visto este rayo de esperanza en ti y que tú nos has mandado a través de tu Madre Santísima. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra, tú desde tu cielo te has fijado en la tierra, tú que eres el monte de salvación te has fijado en el monte Carmelo, te has fijado en el monte Calvario que vivimos todos nosotros en este momento, te has fijado en el ser humano que te busca, que te clama, que te pide, que te llora y por eso te damos gracias, porque si tú nos has escuchado, estamos padeciendo Señor Jesús, y algunos decimos, estamos padeciendo aquellos que nos merecemos, aquellos que hemos terminado creando nosotros, que hemos terminado sufriendo por nuestras malas acciones, por nuestra mala cabeza, pero tú que nos conoces, tú eres nuestro hermano mayor, tratándonos con hermanitos menores, hermanito menor se equivoca, hermanito menor hace cosas que no son buenas, pero el hermano mayor está allí para protegerlo, para cuidarlo, y tú eres ese hermano mayor. Y tienes ese Padre poderoso, el Padre de Dios que nos cuida, ese Espíritu Santo que nos anima a buscar cada día la santidad. Bendícenos cuando nos dicen que nuestros amigos se han mejorado, cuando nos dicen que hay luces que hablan de una vacuna, que hablan de un antídoto, que hablan de un tratamiento eficaz, que esa dulce paz que queremos tener de forma definitiva en nuestro corazón. Hoy quiero Señor Jesús orar con este canto, y a través de la voz de Lucy, poderte decir gracias por todas las personas que se están recuperando, que se han recuperado, que han vencido el virus, que en tu nombre cantan victoria sobre la enfermedad, y a ti te la agradecen. Danos esa dulce paz de Dios, que es la paz que tú das, la paz que sólo tú sabes dar, y que este mundo, Señor Jesús, nos las ha negado. A ti te adoramos, a ti te le decimos, a ti te glorificamos, porque tú eres la única tabla de salvación que nos queda. Y por eso recurrimos a ti, con esperanza, y algunos ya, Señor, con desespero. Suave luz del amanecer, dulce paz de Dios, llena de nuevo mi corazón. Dulce paz de Dios, dulce paz de Dios, tierna presencia, calma el temor, dulce paz de Dios. Dulce paz de Dios, tierna presencia, calma el temor, dulce paz de Dios. Hermoso rey, hermoso rey, agua de Dios, hermoso rey y señor, tim hambre de darle a mi ser, descanso en ti. Dulce paz, mora en mí, dulce paz de Dios, hermoso rey y señor. Paz que no puedo comprender Dulce paz de Dios Llena de nuevo mi corazón Dulce paz de Dios Tierna presencia, calde de amor Dulce paz de Dios Con compasión sanas mi dolor Dulce paz de Dios Dulce paz de Dios Hermoso Rey y Señor Trae a mi ser Descanso en ti Solo en ti Señor Dulce paz de Dios Dulce paz de Dios Tiene la luz de tu paz Señor Hermoso Rey y Señor Te amo Señor Te amo Señor Trae a mi ser Descanso en ti Dulce paz de Dios Dulce paz de Dios Bendito tu paz Señor Bendito a tu paz Señor Sacra el sacramento del altar Dulce paz de Dios Bendito a tu paz Bendito y alabado Bendito y adorado sea Jesucristo En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito y alabado Bendito y alabado Bendito, alabado y adorado Sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Señor Jesús, queremos reconocer tu grandeza, reconocer tu majestad, reconocer tu omnipotencia. Reconocerla para podernos confiar a ella. Queremos reconocer que tú eres poderoso, que eres grande, que eres misericordioso, que eres eterno. Que eres fuerte, que eres grande, que eres eterno en el amor. Que eres lento a la cólera y rico en piedad y leal con los que te invocan. Señor Jesús, queremos reconocer eso delante de ti. Porque también eso lo reconoció tu Madre Santísima del Cielo, María. Cuando te recibió, ella veía en sus brazos a un bebé, pero sabía que ahí estaba el gran Yahvé, el gran Yo Soy, el gran Hijo de Dios. Nosotros vemos una hostia, vemos un círculo de pan simple y harina de trigo. Eso es lo que ven nuestros ojos. Pero sabemos que allí te quisiste quedar tú, con tu grandeza, con tu poder. Y a ti te pedimos, Señor Jesús, que nos mires, como decía el salmista hoy. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Tú desde la Eucaristía, desde la comunión, fíjate en nosotros, Señor. Señor, míranos, no voltees tu mirada. Inclina tu oído a nuestro clamor. Y por eso reconocemos que tú puedes hacerlo. Si nos preguntas, ¿crees que puedo? Nosotros decimos, sí, Señor. Yo creo que tú puedes. Si quieres, puedes sanarme. Gracias, Jesús, por ser tan bueno. Gracias, Jesús, por ser tan grande. Gracias, Jesús, porque habiendo tomado tú la condición humana, te diste cuenta cuán frágiles somos. Cómo se siente que a uno le duerman los huesos. Cómo se siente que uno tenga fiebre. Cómo se siente que uno se sienta agotado, deprimido. Cómo se siente uno saberse rechazado. Cómo se siente uno saberse solo. Pero tú lo sabes porque tú lo experimentaste, Jesús. Mira que hoy gran parte de la humanidad, toda la humanidad, se siente con estas situaciones tan duras, tan difíciles, tan tristes. Tú nos puedes sanar. Tú nos quieres sanar. Y hoy lo vamos a hacer mediante esta petición que le hemos encomendado a nuestra Madre del Cielo, a María Santísima. Que ella nos ayude a que tú nos oigas y a que tú nos respondas. Tú que eres bueno, tú que eres grande, tú que eres hermano nuestro, a ti nuestro amor, a ti nuestra alabanza, a ti nuestra honra, a ti nuestra gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, Señor Jesús, vamos a pedir por las vocaciones, por los señalistas, por los sacerdotes, por los obispos, por el Papa. Por la gente misionera, por los que predican el Evangelio. Yo quiero recordar hoy aquí, delante de tu presencia sacramentada, al Padre José Fuentes, que hace 54 años, un día como hoy, me regaló el sacramento del bautismo. Me hizo hijo de Dios. Me hizo pasar por la puerta de la salvación, como dice el Papa Benedicto. Verdadera puerta de la salvación es el bautismo, que nos adentra en el misterio de Cristo, en el misterio de la Iglesia. Darte gracias por él. Darte gracias por mis padres que me hicieron cristiano católico. Y hoy día, gracias a eso soy sacerdote. Darte gracias por el sacerdocio de mi hermano Javier también. Darte gracias por la inspiración que te has dado durante muchos años para componer canciones para ti, para tocar la guitarra para ti desde el seminario. Tenía ese don tan hermoso, desde el instrumento para el Señor, el piano también. Gracias, Señor Jesús, por ese hermanito menor que me regalaste y que hoy día respeto y admiro como un hermano mayor. Señor, gracias por sus canciones y por su amor por nosotros. Escucha la oración que vamos a hacerte, Señor Jesús, por las vocaciones, por los sacerdotes, por las personas que como nosotros quisimos un día decirte, sí, queme aquí, envíame, yo iré. Bendice a todos los sacerdotes del mundo entero, concedenos salud y reciben el cielo a aquellos que ya han dejado esta vida terrena para ir a recibir el beneficio de la salvación, la invitación a tu mesa celestial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el orario, siempre y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración por las vocaciones. Señor Jesucristo, enviado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo, que confiaste a tus discípulos el anuncio de la salvación, suscita entre nosotros una nueva primavera vocacional. Renueva en todos los bautizados el llamado a la santidad para que sean testigos de tu amor construyendo un mundo de justicia y de paz. Derrama sobre nuestras comunidades los dones de tu espíritu para que una nueva generación de apóstoles anuncie tu resurrección a todos los pueblos. Dios, invita a los jóvenes a dejarlo todo y seguirte para que muchos se entreguen totalmente a ti en el ministerio sacerdotal o en la vida consagrada. Asiste a los obispos, presbíteros y diáconos para que cada día reaviven su consagración a ti y se comprometan con renovado en tus procesos de nueva evangelización. Perdona las infidelidades de todos los que has escogido y concedeles la fuerza necesaria para ser siempre testigos de tu reino. Oh María, reina de los apóstoles, bendice a todos nuestros pastores y a todos los llamados al ministerio sacerdotal. Ayúdalos a expresar cada día un sí generoso e incondicional como tú lo hiciste, con un vivo entusiasmo, para que sean auténticos discípulos de tu Hijo. Amén. Amén. Oración por la santificación de los sacerdotes. Oh Jesús, que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la obra divina de salvar a las almas. Protege a tus sacerdotes en el refugio de tu sagrado corazón. Guarda sin manchas sus manos consagradas que diariamente tocan tu sagrado cuerpo. Y conserva puros sus labios teñidos con tu preciosa sangre. Haz que se preserven puros sus corazones, marcados con el sello sublime del sacerdocio, y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles, y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas, y que como fruto de su apostolado, obtengan la salvación de muchas almas que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona. Amén. Señor Jesús, te bendigo por mis hermanos sacerdotes en el mundo entero, por los que han podido, de forma creativa, seguir al frente de sus comunidades. Por aquellos que de pronto ya están cansados por los años, y se han sentido fatigados en este momento. Por aquellos sacerdotes que han dado todo por la iglesia, todo por la evangelización, y que ahora están descansando. Por aquellos que en estos momentos tan duros, tú te has llevado a tu lado. Y que han entregado su vida, por el evangelio y por el bien de sus hermanos. Bendecirte por todos los sacerdotes, que como nosotros, pescadores, hemos lanzado las redes, y nos hemos sentido muchas veces frustrados. Hemos remado, hemos tirado las redes, y no hemos pescado nada. Pero tú, Señor Jesús, estás allí para decirnos, Duquinaltum, tienes las redes mucho más adentro, mucho más al fondo. Hoy quiero pedirte, sí, por todos los sacerdotes, pero quisiera en este momento, recordar a mis compañeros de Puerto Colombia. El padre Giovanni San Juan Castro Porteño, también seguramente en su familia, tuvo que haber pescadores. El padre Edgardo Bernal, Porteño también, que hoy día es el vicario general de esta arquidiosis de Barranquilla. En este momento tan duro le ha tocado ser la mano derecha del arzobispo. Bendíselo. Pedirte por el padre José Palma, el padre José Palma lo ayudes, lo bendigas, lo fortalezcas. Por el padre Roberto Castro, ya de nosotros, de los mayores, sacerdotes mayores, que ha salido ahí de Puerto Colombia. El padre Marrugo, que no es esta diócesis, pero tú lo has llamado a sacerdoce también. Pedirte por mi hermano, el padre Javier, también de Puerto Colombia, como yo. Y este servidor, estamos aquí, el padre Rafael Humada, actualmente es el párroco de mi familia. El padre Rafa, que Dios Todopoderoso lo bendiga abundantemente en su ministerio sacerdotal, que ha llevado a cabo con tanta energía. Que la Madre del Carmen nos ayude, y a todos los sacerdotes de Puerto Colombia, y a los que han pasado por Puerto Colombia, que si no los nombro, porque pronto me hacen falta más de la mitad. Bendecirte, Señor Jesús, por estos sacerdotes porteños, que de alguna manera entendemos un poco mejor esa inspiración de mi hermano Javier, que ayer nos regalaba un canto muy hermoso, que ha sido de pronto, para mí y para esta familia, un bálsamo. En estos dos días que lo escuchamos cantar, como recoge el sentir de los pescadores, el sentir de quien tira la atarraya, de quien tira la canoa, la barca, de este pueblo de Puerto Colombia que tanto ha sufrido también con esta pandemia, con esta cuarentena y con esta situación, un pueblo que tuvo su momento de gloria, con el muelle ya hoy extinto, que tuvo también otros momentos especiales, con el turismo, pero que de pronto ahora solamente vive casi ya de Barranquilla. Que esa Virgen del Carmen, Señor, permite interceder por este pueblo, por esta población que me vio nacer, para que sus habitantes puedan seguir confiando en la intercesión poderosa de María, a la cual tú no le digas nada, Señor Jesús. Quiero presentarte a mi hermano Javier, a su talento, su voz, a través de este canto que vamos a escuchar ahora, y que nos unamos todos, por todos los pescadores del mundo, por todos los devotos de la Virgen, que son gente sencilla, como decía ayer en el Evangelio, gente humilde, que está siguiendo a Jesús, que está siguiendo a María, desde su sencillez, que ella le responda, que le responda con poder el Padre Dios. Vengo hasta el Monte Carmelo, Virgen Estrella del Mar, mira mi vida en las aguas, dame fuerzas al remar. Vengo hasta el Monte Carmelo, Virgen Estrella del Mar, mira mi vida en las aguas, dame fuerzas al remar. Madre Virgen del Carmen, escucha nuestra oración, tu pueblo de pescadores, posa sus ojos en ti. Envuelve en tu manto mi barca, pues no tengo nada más, aquí traigo mis remos, mis reyes, y mi corazón a tu altad. Envuelve en tu manto mi barca, pues no tengo nada más, aquí traigo mis remos, mis reyes, y mi corazón a tu altar. Madre Virgen del Carmen, escucha nuestra oración, tu pueblo de pescadores, posa sus ojos en ti. Tu pueblo de pescadores, posa sus ojos en ti. Madre Virgen del Carmen, Virgen del Carmen, mi reina, que cargase a tu hijo Jesús, carga también a tu pueblo, llena nuestras playas de luz. Madre Virgen del Carmen, Madre Virgen del Carmen, que cargase a tu hijo Jesús, carga también a mi pueblo, llena nuestras playas de luz. Madre Virgen del Carmen, escucha nuestra oración, Madre Virgen del Carmen, tu pueblo de pescadores, posa sus ojos en ti. Madre Virgen del Carmen, Madre Virgen del Carmen, les diste pan del cielo, que contiene en sí todo de leite. Oremos. Señor, que bajo este sacramento admirable, nos has dejado el memorial de tu pasión, te pedimos que nos conceda, ven a de tal modo los agrados misterios de tu cuerpo, y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor danos sacerdotes. Señor danos muchos sacerdotes. Señor danos muchos y santos sacerdotes. Señor danos muchos y santos fieles laicos. Señor danos muchos y santos constructores de tu reino. Señor danos muchos y santos constructores de tu reino. Señor danos muchas y santos familias evangelizadas y evangelizadoras. Señor danos muchas y santos familias evangelizadas y evangelizadoras. Vamos a recibir en un momento la bendición con el Santísimo Sacramento. En mi corazón de sacerdote pues tengo el deber de colocar de manera muy especial cada intención colocada en los sirios que están allí alrededor del altar. Los que colocamos ayer haciendo un corazón con una cruz a los pies de la imagen del Carmelo allá en la parroquia de San Juan María Vianey. Los que están acá hoy quemándose alrededor de la Santísima Virgen, alrededor de Jesús Eucaristía. Cada familia allí escrita, cada difunto allí colocado, cada intención de salud allí pedida. Pues yo tengo el deber de hacerlo en este momento, pero tu hermano al momento de recibir la bendición pide al Señor aquello que le has estado pidiendo durante la novena a María Santísima. Ella poderosa intercesora no va a desubrir tus oraciones. Ella poderosa madre del Rey va a estar allí diciéndole a su hijo Cristo mira no tienen vino, mira no tienen salud, mira no tienen alegría, mira no tienen paz. Así que pídele a ella que te dé eso que tú necesitas y ella poderosa intercesora lo va a llevar allí ante Jesús que te está bendiciendo con la Eucaristía. Que Dios Todopoderoso nos bendiga a todos nosotros y nos haga cada día más dignos del amor de María y del sacrificio de su hijo Jesús. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!